Es un doble objetivo, en primer lugar, ayudar a las empresas a que vean cuál es la realidad de los nuevos profesionales que se van a incorporar al mercado. Y también desde el punto de vista de los estudiantes, el objetivo es que ellos también pulsen directamente la realidad del mercado laboral. Siempre es este doble objetivo, como sabéis, nosotros siempre buscamos la empleabilidad en todos nuestros estudios, esto es el punto en común de los dos mundos. Creo que es una plataforma muy buena para poder encontrar oportunidades aquí en España, más yo que soy de Latinoamérica, entonces me ha parecido una excelente. Nos ha parecido muy interesante para nosotros, porque además hemos tenido mucha afluencia de alumnos y la verdad que hemos hecho muchos contactos y esperaremos volver el año que viene. Gracias. Gracias. Gracias.